Esto es Buggeados, las noticias más irrelevantes del mundo de los videojuegos. Sin duda alguna, uno de los juegos más esperados para todo aquel que cuente con un Xbox One es Gears of War 4, que saldrá este año, y Rod Ferguson, líder de Epic, quien trabajó también en la trilogía original, dijo que tal y como lo hizo con el primer Gears of War de Xbox 360 que explotó al máximo la consola, con un excelente despliegue visual, dice que quiere hacer lo mismo con Gears of War 4, y también dijo que Gears of War 4 tendrá multijugador que correrá a 60 FPS estables, a ver si cumplen eh. EA y Nintendo tuvieron una gran alianza en los inicios de Wii U, pero con las bajas ventas de la consola esa alianza se rompió, pero según Nintendo Live distintas fuentes confirmaron que EA y Nintendo podrían ser grandes aliados de nuevo, con la llegada de Nintendo a NX, el medio indica que múltiples reuniones ocurrirán en marzo para que Nintendo y EA discutan varios puntos de comercialización, comenzando por el brazo más fuerte del distribuidor, EA Sport, así pues la compañía japonesa estaría buscando que los juegos de deportes estuvieran presentes en NX, y construir una gran audiencia fanática de este género, a ver si Nintendo se hace amiguis de otras tier parties para que NX tenga éxito. Chisme salvaje aparece, un usuario de Reddit descubrió que Doom y Doom 2 serán juegos gratuitos por la compra del nuevo Doom para Xbox One, esto gracias a que por unos instantes se abrió la preventa del juego en Australia, y en la misma página daban esta información, y esto pudo ser corroborado gracias a que en el caché de Google quedó la versión de la página. La serie Sword Art Online pronto podría volverse una experiencia mucho más real y personal de lo que ya hemos podido vivir en los videojuegos, El día de ayer ante el inminente auge que tendrán los dispositivos de realidad virtual, IBM y Bandai Namco, han dado a conocer un nuevo proyecto en el cual buscarán llevar a la popular obra de Reki Kawahara a los visores de realidad virtual. Desde hace varios meses se ha venido comentando de que 2K Games se encontraría preparando una colección de la serie de Bioshock, para diversas consolas y plataformas del juego. Si bien hasta ahora dicha información se ha mantenido como solo un rumor, recientemente podría haber aparecido un nuevo detalle que por fin podría confirmar la existencia de dicho compendio. Durante el fin de semana diversos usuarios pudieron percatarse de que el organismo clasificatorio de juegos en Brasil, dio de alta en su sistema el nombre Bioshock The Collection. Dentro de la descripción expuesta en el sitio se menciona que dicha colección estaría llegando a Xbox 360, Xbox One, Playstation 4, Playstation 3 y PC. Asimismo y aunque dentro del portal no se menciona nada en concreto, su nombre dejaría entrever que el paquete incluiría el primer Bioshock, Bioshock 2 y Bioshock Infinite. Esto fue Bugueados, ya puedes seguir gastando el dinero de tus papás en videojuegos.